El sistema de educación a distancia de la Universidad Vasco de Quiroga te da la oportunidad de estudiar a través de internet, licenciatura en gestión empresarial y derecho, las especialidades de mercadotecnia y recursos humanos, las maestrías en filosofía aplicada, ciencia política, gestión empresarial y mercadotecnia, además de los diplomados en formación de tutores en línea, juicios orales e historia del arte. www.ubac.edu.mx Informó Elena Cintora Aún permanecen en calidad de desconocidos los seis cuerpos que fueron localizados este sábado en una fosa clandestina en el municipio de Tingambato, Michoacán, informó el procurador estatal Plácido Torres Pineda. No, pues necesitamos saber primero quiénes son, de dónde son para poder tomar alguna investigación, alguna línea, porque no están identificados todavía. Torres Pineda señaló que las seis víctimas localizadas, tres son hombres y tres mujeres. Tres corresponden al sexo femenino y tres al sexo masculino. Se está investigando ahorita todavía a ver si pudieran encontrarse más. El procurador de Michoacán dijo que se realizan las investigaciones respectivas para identificar la identidad de las víctimas. Se van a llevar a cabo los dictámenes para determinar la identidad de estas personas. Trascendió que los cadáveres de los hombres que les faltaban las manos, así como a una mujer, todos presentaban huellas de tortura y tenían los ojos tapados con cinta adhesiva. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Coasar TV.